La 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 Como el agua se come a la tierra Como la tierra me come a mí Yo me como la rabia y la pena de estar sin ti Como el frío se come a la hierba Como una llena pegada a ti Quiero enrascarme en tus brazos y piernas Quiero crecer rodeada de ti Recuerda la vida Como la tierra Cuéntame ¿Qué es lo que te gusta? Quiero ser Igual pero mejor Ser capaz de mirarme a la cara respondiendo por cada error Como el agua se come a la tierra Como la tierra me come a mí Yo me como la rabia y la pena de estar sin ti Como el miedo se come ideas Como el poder Tu dolor Como la noche tapa miserias Y la carne confunde el amor Sálvame Yo me como la rabia y la pena de estar sin ti Ah니까 Ah Uh 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 Recuérdame, como eres tú Cuéntame, ¿qué es lo que te gustó? Quiero ser igual pero mejor Ser capaz de mirarme a la cara Respondiendo por cara a error Aplausos